Estoy muy honrado de ser elegido secretario general de la CSA de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Tengo plena conciencia que la CSA enfrenta su periodo político más difícil, con una oleada conservadora, con ataque a los derechos de los trabajadores, con ataque a las libertades. Pero tenemos una organización fuerte, consolidada, programáticamente potente. Tengo la certeza que el movimiento sindical de las Américas estará en las primeras filas en la resistencia democrática en la construcción de alternativas. Como secretario general de la CSA, voy a defender la continuidad de una política, de una movilización constante de nuestros sindicatos, del fortalecimiento de nuestra estructura sindical en las Américas, de la constitución de las alianzas sociales en la región. Creo que la CSA, dentro de la jornada continental para la democracia y contra el neoliberalismo, puede avanzar un diálogo, no solamente con las organizaciones sociales, mas con sectores políticos, partidos políticos, personalidades, para constituir un gran frente democrático. Desde la secretaria general, decimos que la CSA entra en una nueva etapa, una etapa donde su centro político, su sede, se ubicará en Montevideo, Uruguay. Creo que hay una vocación en Uruguay para recibir organismos internacionales, y no es diferente con la CSA. Tengo mucha esperanza que junto con mi secretariado, con el Consejo Ejecutivo, podamos hacer una CSA más fuerte en el Congreso de 2020, apuntar los rumos para el sindicalismo de las Américas.